La historia se escribió así. No sabía engañada por muchos años de hábil propaganda que en lugar de un manso cordero estaban dando un último adiós a uno de los déspotas más sanguinarios de toda América y que las lágrimas derramadas ese día eran en realidad una gota de amargura comparadas con el mar de sangre pura derramada por miles de inocentes durante los 31 años de cruel dictadura. El cadáver de Trujillo sería retirado luego y llevado finalmente a París donde recibiría sepultura definitivamente en el cementerio Perlachez. Un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo pero para que no se olvide lo recordamos un día como hoy porque la historia se escribió así.